Desde la región cintícola y para todas partes ¡Báilele primo! Yo soy puro mexicano del mérito Nuevo León Y en el centro del estado está mi linda región Rodeada de las montañas, orgullo de la nación Donde el cerro de la silla, al norte veo con amor En mi linda región cintícola, carácter de gente franca Honesta y trabajadora, que temprano se levanta Lo dulce de la naranja, queda esta bendita tierra Es orgullo mexicano, lo sabe en frontera, frontera Por la sierra, hasta rayones ¡Sí señor! ¡San Patel de Bonito! ¡Oh, oh, oh! Grupo, a llegar Saliendo desde Linares, me quedo en mi gualahuices Para abrazar a mis padres y platicar muy felices Vuelvo a agarrar carretera, directo a Montemorelos De allá, general, verán Saludo a mis compañeros ¿Y qué suena ese tambor, amaito? ¡Ja, ja, ja! Y otra vez por la nacional Sí, porque ya quiero llegar Con mi familia en Allende A disfrutar mi dulce hogar Viva mi región cintícola Que así dice, era mi casa Ya les cante este guapando Con cariño pa' mi raza Y de Allende Hasta Toco de Abajo Puro Cadreita Jiménez Y como se toca ese violín Y que se oiga ese enjambre Sigue le bailando con él Un, dos, tres ¡Ja, ja, ja!